Bienvenido, amigos, es que aquí está un nuevo vídeo de este bello juego llamado Axe Drace, en donde vamos a ver una variante súper interesante del dragón acelerado, donde vamos a hablar de la profilaxis en ajedrez, donde vamos a ver la importancia de los peones pasados, donde vamos a ver la técnica en el final. Oye, vamos a ver demasiadas cosas, no sé si me va a dar tiempo, ¿eh? Presta atención, ¿eh? Y suscríbete al canal, que luego se te olvida. El gran maestro David Navarra ya está en semifinales del Grand Prix de la FIDE, mientras otros tendrán que luchar en los desempates, gracias a su victoria frente a Jaco Benko, con una estructura marocci frente al dragón acelerado. En realidad se llega a partir de una inglesa simétrica, se llega a esta posición, que ahora mismo es una posición típica del dragón acelerado, normalmente se llega así, mediante este orden es más normal, a partir de la siciliana dragón acelerado, c4 y caballo f6, caballo c3. En cualquier caso, estamos en esta posición, donde el negro elige este cambio en d4, dama por d4 y d6, ahora anticipándose a un posible 5, el blanco juega al fil e3, y una vez que las negras ponen el alfil en g7, las blancas primero juegan f3, porque todavía no hay descubiertas molestas, porque el alfil de g7 está indefenso, pero una vez que se enrocan sí que quitamos la dama para que no venga ninguna combinación, ninguna táctica, por ejemplo, caballo g4 ya era una amenaza en esta posición. Las negras juegan al fil e6, poniendo la presión en c4, el torre c8 entra dentro de los planes, las negras también quieren jugar con dama a5, retirando el caballo a d7, en algunos casos amenazando hasta un cambio en c3, y en otros simplemente despejando la diagonal. Así que torre c1, se adelanta a cualquier tipo de problema, y después de dama a5, b3, sirve para reforzar el punto c4, sirve para que la dama proteja el peón de a2 en algunas líneas, bueno, es una jugada sólida, el blanco está poniendo sus peones en casillas blancas, es cierto que el alfil de casillas blancas queda un poco sin juego, pero eso forma parte de lo que ocurre cuando jugamos con blancas la estructura Maroczi. Bueno, aquí viene la primera sorpresa, después de este torre c8 hay que decir que aquí al fil e2 en la jugada normal, esto es lo que hay muchísimas partidas, iba a decir millones, pero vale, me ibas a decir con razón, Luisón, estás exagerando, no hay millones, no hay millones de partidas, pero hay muchas, con alfil e2, que es una jugada normal, las negras juegan a6 preparando b5, que es una idea muy típica reaccionar en el flanco de dama mediante esa ruptura, y el blanco tiene una idea interesante, que es caballo a4 buscando la debilidad de b6, propiciando un cambio de damas, el rey ahora queda en el centro para las blancas, lo que no es un problema porque se han cambiado damas, y bueno, el negro viene a defender el salto en b6, el blanco ahora hace g4, pero a las negras les da tiempo a romper con f5 y conseguir cierto contrajuego en el flanco de rey. Es una línea teórica y bastantes partidas con esta línea, y no hay un veredicto final. Lo interesante es que en esta posición, en vez de al fil e2, las blancas juegan g4, que ya es una línea que se ha empleado muy poco, pero que tiene toda la razón de ser porque ahora las blancas van a jugar igual, con la diferencia es que en vez de haber jugado el fil e2, el peón ya está en g4. Eso es una idea profiláctica frente a las rupturas de f5 que acaba teniendo el negro. Es decir, las negras juegan a6 de igual manera, y las blancas juegan caballo a4. Igual que en la variante que os he mostrado, intentando aprovechar la casilla b6, propiciando un cambio de damas que deja al rey blanco en el centro sin problemas, porque ya no hay damas en el tablero. Pero ahora a caballo de 7, las blancas juegan torre g1. El al fil está en f1 en vez de en e2, lo cual no parece que marque una diferencia importante en la esencia de la posición, pero lo que sí marca una diferencia importante es que las negras ahora no pueden jugar f5, porque f5 sería un error bastante grave, porque vendría g por f5, g por f5, y con mi torre en g1, pues ya os podéis imaginar que lo siguiente es al fil h6, y las negras pueden abandonar. Esa es la idea profiláctica que el blanco ha iniciado jugando g4 en lugar de al fil e2, y que ha completado ahora con torre g1, que deja a las negras sin esa reacción típica en el flanco de rey. Y si las negras no pueden romper en el flanco de rey, ¿qué ocurre? Que parte de la batalla en el flanco de dama la tienen, si no perdida, pues la tienen ahí medio perdida. El negro juega torre c6, controlando ese punto b6 para que no haya problemas, preparando doblar torres en la columna c, y ahora sí las blancas juegan con al fil e2. El negro juega rey h8, diciendo, bueno, algún día espero romper en f5, pero es que las blancas juegan f4. Y sí, ahora era interesante jugar f5. De hecho, las dos capturas en f5 ahora pueden ser interesantes. E por f5, g por f5 y g5 parece una alternativa bastante posible en esta posición. Pero en realidad me gusta casi más capturar con g y ahora jugar al fil f3. Me parece que es la idea más molesta, porque el negro tiene que quitar la torre, dominamos la casilla b6, tras los cambios la torre se tiene que ir a comprar un kilo de manzanas por ahí a otro lugar que no sea la columna c. Bueno, podría venir a torre c8, pero estorbaría un poquito a la otra torre. Así que, y aquí después de torre g5, el blanco prepara doblar en g, está molestando en f5. Tiene una posición muy prometedora. Así que, bueno, la torre ha venido a d7, por cierto, porque tenía que controlar d7, que no lo he dicho. Así que me parece que es muy molesto. El negro no puede romper en f5. La estrategia de las blancas ha sido un éxito y el negro se tiene que conformar con jugar caballo c5. Lo que permite a las blancas realizar este cambio. Es importante notar que ahora el alfil está presionando en c5, por lo que el juego de las negras por la columna d no es fácil. Si quieren luchar por la columna d, la torre se retira, manteniendo defendido ese peón, pero se aparta de la diagonal donde el blanco acaba de situar su alfil. Y el blanco también se aparta de la columna d, donde las negras pueden querer venir a luchar por la columna en algún momento. Prefiere jugar b5 de momento, aunque eso permite e5. Que, digamos que por una parte le corta el paso a ese alfil, por otra parte le abre paso a nuestro propio alfil. Las negras retiran la torre sobreprotegiendo el punto c5 ante una posible captura y ese peón podría caer. Y ahora viene alfil d5. Las blancas se hacen fuertes, las blancas controlan el centro. Las blancas proponen un cambio que si el negro se deja comer en ese y deterioramos la estructura de peones. Si el negro es el que cambia, que al final es lo que ocurre, esa masa de peones centrales con las que queda el blanco va a ser ahora especialmente peligroso. c4 es una alternativa en esta posición. No se jugó c4, podría haber seguido los cambios en c4. Y el blanco podría haber hecho g5 para evitar lo que ocurrió en la partida, que es que las negras tienen una ruptura interesante. Y ahora el blanco tiene manos libres. Este peón tiene manos libres no para hablar por teléfono. Tiene las manos libres el blanco para acercarse a ese peón y tratar de merendarse ese peón de c que quiere avanzar, pero el rey blanco está cerca. Las piezas blancas lo controlan. No nos inquieta en absoluto. ¿O me veis cara de preocupación? A ver. No, no tengo ninguna preocupación. Bueno, pues en realidad es g5, una ruptura temática contra este peón de c5, la idea del negro. Lo que ocurre es que d6 ahora es muy fuerte. Y es que los peones pasados en el medio juego pueden llegar a ser muy peligrosos. Además va a caer el peón de c, con lo que le sale redondo, le sale redondo a las blancas, no solo porque avanza un peón pasado, que se crea un peón pasado que el negro tiene que controlar, sino porque ahora cae ese peón y el peón de d6 va a decidir la partida. Es cierto que el negro come en f4, pero ese peón no nos inquieta en absoluto. El blanco va a poder venir con su rey y simplemente acabar capturando ese peón. Y para las negras es muy difícil. Tiene el rey lejos. Incluso vamos a ver cómo acercándose con el rey tampoco va a conseguir nada. El blanco retira el alfil para amenazar la torre de c8 en principio, que viene a d8, pero ahora con el control de ambas columnas abiertas, el juego de la blanca es bastante sencillo, amenazando a entrar tanto en e7 como en c7. Vemos que no se está dando prisa por capturar un peón de f4, que es un peón que tiene los días contados, en cualquier caso. El negro juega alfil f8, poniendo la presión sobre el peón de d6, pero las negras ya juegan torre a c7. Claro que ahora alfil por d6 no serviría porque después de los cambios, torre por, torre por, el blanco cuenta con esta clavada que acabaría ganando material. Así que como eso no sirve, el negro juega a f6 para acercar su rey por f7. El blanco juega a torre d1, que en realidad no era necesaria, pero juega a torre d1. Rey f7 por fin acaba haciendo rey por f4. Y el negro entra aquí desesperadamente en torre d7. Ahora vamos a ver la partida. ¿Qué pasaba si ante una jugada normal como rey e6, el gran problema es que tenemos torre 1, el rey se va y podemos entrar en esta línea mejorando el rey, amenazando ya entrar por e6 con nuestra torre y está totalmente ganado. La única opción alfil por d6 se va a encontrar con torre d1 y aunque aquí no se pierde material porque tiene rey e7, después de los cambios, bueno, se pierde un peoncito, se llega a un final de peones después de la simplificación, totalmente ganado por las blancas, con lo cual no hay mucha historia. ¿Qué prefiere? ¿Qué opción elige el negro? Pues elige torre por c7 pensando que después de torre por d1, aunque el blanco corone, el negro queda con alfil y torre contra dama, lo cual en muchas posiciones es suficiente para igualar, se puede crear una fortaleza, se puede solucionar los problemas, pero aquí no se van a solucionar porque el blanco va a acabar capturando el peón de a6 y tras esto, bueno, el peón de b5 también está atacado y las piezas del negro están indefensas que tampoco ayuda. Jugó alfil de 6, rey e4 y en esta posición abandonó, ya no se puede defender este peón de b5. Bueno, en realidad sí se puede defender avanzándolo, sería la opción, pero en esta posición con el rey tan cerca, por ejemplo, dama e2 expulsando a la torre para que deje indefenso a ese alfil y ahora el blanco podría seguir progresando, por ejemplo, con dama d2 o con dama c4. El rey en algunos casos incluso va a entrar por f5 y bueno, a estos niveles el final técnicamente está ganado para la blanca. Jacobenko prefirió no seguir luchando, no seguir sufriendo. En realidad, y espero que os haya gustado esta partida. Si os gusta la siciliana, atentos al vídeo de los trucos contra la defensa siciliana, no os perdáis este vídeo de trucos contra la defensa siciliana y aprovechad si no lo habéis hecho todavía y suscribiros al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta entonces, un abrazo, amigos.